Sí, así, tal cual. Accidente en la autopista de acceso a Ezeiza, 40 pasajeros abajo del vuelo y nos reprogramaron para mañana y corrimos para llegar al cumpleaños. Bueno, ahora a festejarlo, porque se bajaron prácticamente de un avión y se estaban subiendo a otro. Exactamente, llegamos del Nacional de un fin de semana con muchas emociones y bueno, y ahora a encarar la gira europea. Estaba pensado así para poder mantener el nivel, para poder preparar a las nenas como corresponde para el campeonato mundial. ¿Un mes y medio aproximadamente en Europa? 47 días exactamente. Preparación de dos semanas en Valladolid, en el centro de alto rendimiento. De ahí a la Copa del Mundo de Austria. Otros cuatro días de entrenamiento con la selección española en Madrid y de ahí al Mundial de Bulgaria. ¿Cuál es la diferencia de la Copa del Mundo y el Mundial? Para aquellos que no tenemos idea. Las Copas del Mundo son como un Grand Prix que se hace alrededor del mundo, que sirve para rankear a gimnastas en el ranking mundial para Juegos Olímpicos o diferentes torneos continentales o intercontinentales. Y el campeonato mundial es, por esencia, el torneo más importante del año. Ivana nos contaba hace ratito que logró una medalla de plata y una medalla de bronce en Jujuy. ¿Para qué habilita esto? Bueno, las medallas para nada. Ella iba detrás de quedar entre las cuatro gimnastas que van a competir en el Panamericano Juvenil del año que viene, que es en mayo, ya tenemos fecha, y de esas cuatro gimnastas saldrá la representante olímpica. O sea, era el último objetivo que nosotros estábamos detrás. Se venía rankeando hace dos años y medio en esto que se ha dado en llamar carrera olímpica. Ahora arrancaron 36 gimnastas de todo el país, de las cuales quedaron cuatro. Y dentro de ellas, Ivana, así que el objetivo de estos últimos dos años y medio, totalmente logrado. Y ahora, la mejor gimnasta argentina de ese Panamericano Juvenil será la representante olímpica. Pero bueno, había que llegar a esa instancia, en quedar entre las cuatro mejores. ¿Y en el caso de Delfina y Valentina? No, Delfina ahora está, el torneo de Jujuy le sirvió para rankear para los Juegos Ode Sur. Delfina ya está en carrera olímpica, Tokio 2020. Y para Valentina era ser parte del equipo Panamericano Juvenil, pero bueno, sin acceso a Juego Olímpico 2018 porque no tiene la edad Valentina. Pero bueno, y siempre sus notas siendo rankeadas para los torneos internacionales que se vendrán en el 2018. Bueno, Delfina, a ver, asombrada, me imagino, muy contenta. Sí, la verdad es que pudimos cumplir los objetivos porque al haber una diferencia entre 10 días, entre un torneo y otro, es muy difícil poder rendir en los dos. Entonces, al haber rendido muy bien en el Sudamericano, en el Nacional estábamos como con un poco de miedo a ver si ya el cuerpo no daba para más. Y por suerte pude salir campeona nacional en trampolín y en doble mini y quedar entre las cuatro primeras para el Panamericano el año que viene. Es decir, ¿lograste medallas de oro? Sí, en las dos disciplinas, en doble mini y en trampolín. Y ahora, la expectativa de, a ver, más allá de que vos no vas a competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud, me imagino acompañar a Ivana y a tu hermana haciéndole toda la fuerza para que llegue a Tokio. Sí, estoy ahí para apoyarlas y vivo esa experiencia con ellas, aunque no vaya a los Juegos. Te conseguí representante de prensa. Sí, Valentina. Ella habla mejor y explica todo mejor que yo, así que sí. Bueno, ¿contenta? Sí, muy contenta, porque también estaba nerviosa por lo mismo, porque habíamos competido en el Sudamericano y también nos había ido muy bien y había que volver a llegar a los objetivos, volver a llegar al puntaje y quedar entre las cuatro primeras del equipo senior para el año que viene, para todos los torneos internacionales como los Juegos Sol y Sur y los Juegos Panamericanos para clasificar a los, para el Campeonato Panamericano para clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima del 2019. Y lo logré, así que también estoy muy feliz. Digo, me imagino que debes estar viviendo el momento soñado para lo que se estuvieron preparando durante tanto tiempo. Sí, todavía no, yo no caigo tanto. Supongo que el año que viene, cuando esté a punto de competir en los Juegos Sol y todos esos torneos, voy a estar más nerviosa ahora, estoy muy feliz. Pero todavía no hay que relajarse porque quedan dos torneos más. El Austria y el Mundial de Bulgaria. Y no se bajaron del avión y ya, bueno, decís que perdieron el vuelo, porque si no se estaban subiendo al otro. Claro, sí, tuvimos un descanso así como para estar más en Buenos Aires. Y venía a festejar el cumpleaños de Ivana. Y venía a festejar el cumpleaños de Ivana, que no le íbamos a ver en su cumpleaños. ¡Gracias!